Buenos días, ¿cómo amanecieron? Y si me ven más blanca de costumbre es porque me puse mi bloqueador solar, ¿qué creen? Que me voy a ir a correr. Estaba con que no, mañana y mañana y así me la llevo, así que no. Ahora empezamos nuestra corredera, nuestra dieta y vean la cara, o sea, ya me está dando miedo. Cada que me ven la cara me da risa y miedo que se me ve súper súper redonda y ya los brazos se me empiezan a ver más gorditos. No, ya estoy cambiando total, totalmente, así que ya no me voy a dejar porque de poquito en poquito es un desastre. Y nada, me puse mi playerita rosita, les voy a enseñar un pantalón cortito y mis tenis. Así que vámonos, tú no vas a ir, Olive, porque tú eres muy desastroso. Tú eres muy desastroso, ya se amarra con esta. A ver, tú eres muy desastroso y la huevona de princesa y Pepito está afuera haciendo de la pipis. Me llevo mi pepper spray porque no sé si donde ustedes viven están las noticias de esas dos chavas ya van que... Ay, qué blanca me veo. Dos chavas que han matado cuando van corriendo y me da mucho miedo, así que me lo voy a llevar listo. Así que vámonos. Ok, ya le corrí todo ese tramo hasta donde pueden ver las casas, pero yo creo que mañana me voy a salir más temprano porque está súper, súper caliente. Así que dejen llegar del otro lado y ahorita nos vemos. Ya llegué del otro lado y ahora me voy a seguir. Y ya no me voy a regresar para allá, nada más voy a estar en esta que es como una subidita y la voy a bajar. Pero no sé cuánto aguante porque de verdad es que está caliente, caliente. Yo creo que ahorita es cuando más el sol está potente, son las doce de la tarde. Y no he sudado mucho. Les digo que yo no sudo así como que cantidad, cantidad. No, no soy así. Pero traigo todo en las manos y bueno, esta la traigo. ¡Uy! El fantasma. La traigo colgando y me puse mis audífonos estos que me gustan porque no se enreda el cable. Así que déjenme darle otra vueltecita. Ya voy de regreso para la casa. ¡Ay! Vengo bien bofeada. Mañana yo creo nos venimos como las 8 o 9 para que el sol no esté tan potente y pueda aguantar más. ¡Ay! No tienen una idea cuánto me cansé y creo que ahora sí sudé muchísimo. Vean qué roja estoy y de aquí estoy empapadísima. Me voy a preparar una agüita con lima porque me estoy muriendo de la sed. Vean, Oliver siempre está cerquita de Princess. La quiere muchísimo. Y ese mono que ya no lo suelta para nada. Se duerme luego abrazándolo y se ve tan bonito. Ya como que se está despertando. Choncho. Ya destruyó uno. Y mi Pepito está... Perdón, mi ropa ahí la dejé. Mi Pepito está ahí. Pepito. Corazón. Bebé. Pepito. Y esta coñita preciosa. Y esta chulicotas feas. Y esta chulicotas feas. Y mi princesa de foja. De foja. Oliver quiere jugar con ella pero él ya no quiere. Digo, ella ya no quiere. Y pues me acabo de echar un bañito. Uy, uy, uy. Y les voy a enseñar que todavía estoy bien súper, súper, súper roja. Y este lunar que no se me quita. Ni nunca se me va a quitar, yo creo. Jamás en la vida. Me estoy poniendo una crema que mi hermana me dio, la de México. Y siento que me está ayudando con las manchitas. Dijo que era como que tardaba mucho. Pero que sí era bien efectiva. Y ahorita se las enseño. Déjenme enseñárselas. De una vez. De un vez, diría mi papi. Y es esta. Se llama Fórmula 803. Y no sé, o sea, siento que sí está funcionando. Déjenme hacerme para acá para que se vea. No se me veía tan, tan negra, tan marcada. Y me estoy emocionando. Dijo que iba a tardar como unos meses. O sea, en desaparecerse. Pero que sí te, sí me iba a ayudar. Y de este lado como que ya no está creciendo tan, tan rápido. Así que estoy emocionada. Creo que vamos a ir a ver a mi cuñadita porque está enfermita. Así que me voy a apurar, arreglarme el cabello. Ya saben que soy bien fachas y no me voy a hacer nada. Hasta que el calorcito se acabe. Porque no soporto tener el pelo abajo cuando el calor está feo. Y ya me puse mi bloqueador. Bueno, no mi bloqueador. Ya saben cuál puso. Este de L'Oreal. Que me gusta mucho. Y pues, ay. Lo malo que tengo que poner a mis perritos afuera. Porque son bien miones. Y si no los estoy viendo, se van a hacer. Y mi esposo le va a dar el patatús. Se fue a la iglesia otra vez. Ya está yendo diario. Como que se está pegando más a Diosito. Y pues eso está bien. Seas la religión que tengas. Mientras estés cerca de Dios. Siento que eso cambia tu vida. Así que me voy a apurar ahora sí. Ya me fui a hacer mi maquillaje. Y les tengo que decir. Ay, dejen limpiar el ojito. Que está como que cochinito. O es la pantalla. Les tengo que decir. Que este delineador de Bisu. El azul. Sí me gustó. Pero no tanto como el negro. Como que no está tan. Tan jugoso. Tan mojadito. Cuesta un poquito más. Como que es más seco. No sé si nada más sea el mío. No sé si yo lo abrí accidentalmente. Y se me estaba secando. Para que les miento. Pero no. El negro es una chulada más que este. Me puse este labial de Milani. Y vean que bonito se ve. Este es en el color Pink Punch. Así que nada más. Algo sencillito. Un delineado. Y mis labios potentes. Y estoy cocinando unos huevitos. A esta hora. Sí. Así lo crean increíble. Y voy a hacer tantito tocino. Mi esposo se va a comer tres tortillitas. Y yo nada más me voy a calentar una tortilla. Porque no me quiero matar del hambre tampoco. Y dos huevitos pero sin yema. Estoy calentando el tocino ahí en el microondas. Como les dije la otra vez. Y pues es lo que vamos a comer. Y aquí está nuestro desayuno comida. Y vean cuántas les puse a mi esposo. Cuántas le puse a mi esposo. Le hice tres huevitos. Tres tortillitas. Y su juguito. Y yo me lo hice. Nada más blanquito. Nada más las claras. Una tortilla. Y estas son. No es de puerco. Sino es de turkey. De pavo. Así que provechitos. Y es que están comiendo. Y ya vamos rumbo a la casa de mi cuñada. Que está lejisísimos. Como a una hora. Y yo creo que ahorita más. Porque ya se acerca la hora del tráfico. Pero pues está enfermita. Y la tenemos que. Que ir a ver. Así que allá nos vemos. Ok. Y ya llegamos a la casa. Mi esposo se está riendo. De que siempre digo. Ok. Y ya llegamos a la casa de mi cuñada. Ojalá que se sienta mejorcita. Porque. Tenía como que. Problemas respiratorios. Y se fue al doctor. Y yo creo que va a estar en reposito. Así que vamos a ver. Qué tal se siente. Eni. Y este es Eni. Eni. Ven mami. Ay. Ella era un perrito abusado. Lo maltrataron mucho. Y al principio tenía mucho miedo de todos los hombres. Pero ahorita ya no. Porque mami es muy buena con ella. Es muy buena con ella. ¿Ves ya mamá? ¿Ves ya que sí? Y tenía cicatrices en su. En su carita de que le pegaban feo. Pero mami. ¿Cuándo te pegaba? ¿Ah? Diles hola a las chicas. Diles. Oye. Y por aquí está. Nunca puedo decir su nombre. Pero yo le voy a llamar. Neteri. Ven corazón. Ven corazón. Ven. No quiere venir. Y a ella le falta un ojito. Porque cuando su mami se lo vio. Ya lo tenía afuerita. Y Annie quiere que saliera en la cámara. Cuando lo tenía afuerita. Se lo trataron de salvar. Pero ya no pudieron. Y ahí está. Ok. Y ya vamos de regreso a la casita. Todavía estaba como que medio malita. Su vocecita se le oía diferente. Tenía moquitos. Y pues ya saben todo eso de la gripa. Pero sí ya se veía mejorcita. Nos trajimos su carro. Porque vamos a hacer unas cosas. Donde necesitamos esto. Y quiero mandar un saludo. Muy muy especial. Que me emocionó. Cuando leí un comentario. De una de ustedes. De una nueva amiga. Que ustedes son mis amigas. De una nueva amiga. Que acaba de llegar al canal. Porque otra chava. La que tiene un canal. Y se llama Vive en Rosa. Que voy a estar dejando aquí. Toda su información. Para que vayan y la apoyemos también. De verdad que muchísimas gracias. Si es que estás viendo este video. No sabes lo que eso significa para mí. No por. Bueno. Sí. Sí me importa que más gente hermosa. Vaya llegando a mi canal. Claro que me importa. Pero lo que más me dio gusto. Es saber que te gustan mis videos. Muchísimas gracias por hablar. Tan bonito de mí. Así que. Ay. Me emocionó muchísimo. Y me gustaría algún día. Que hiciéramos algo juntas. Si es que tú quieres. Así que muchas muchas gracias. Así que. Vive en Rosa. Aquí voy a estar dejando su canal. Su nombre del canal. Y el link. Y pues llevamos. Para la casita. Les digo. Porque Princess se quedó afuera. Por. Miona. Porque está. Seguí hace de la pipi. Y pues. No nos tardamos muchísimo. Pero. Sí está calientito. Estamos como a. ¿Qué? 98 grados. Y pues. No es justo también para mi pobre baby. Así que nos vemos en la casita. Ok. Tengo que aceptar. Que mi fuerza de voluntad. No es la mejor. Mi esposo quiso alitas. Díganme. ¿Qué es eso? No me está ayudando en lo absoluto. Todavía es payaso. No me está ayudando en lo absoluto. Así que. Voy a tratar de comerme una ensalada. Pero. No. Se los aseguro. Pero. Como quiera. Me fui a correr en la mañana. Así que. Vamos a ver qué me como. Ok. Y no pude resistirme. Y me pedí estas. Que son. Papitas. Que les ponen. Quesito. Y cebollita. Y están deliciosas. Con estas alitas. Y un tecito. Y mi esposo. Se pidió todo esto. Había pedido con chips. Pero le trajeron papas. Y pues ya se lo dejaron. Con una corona. Así que. Provechitos. Y esto están comiendo. Ok. Venimos saliendo de las alitas. Y ahora sí. Ya me siento culpable. Pero pues ni modo. Ya me las eché. Ya que. Ya estoy bien. Llenota. Ay. Me comí como cinco alitas. Y unas papas. Ahorita voy a. Ahorita llegando a la casa. Voy a ir a Walmart. Para comprar más calabacitas. De las que les enseñé. En Instagram. Que costaron solamente un dólar. Y se ven tan chulísimas. Bellísimas. Así que estoy emocionada. Mañana. Definitivamente. Me pongo a arreglar mi casita. Para eso. Todo de decoraciones de. Ay. Esa estación. De otoño. De otoño. Así que. Para que se vea bonita. Siento que las casas. Con esa decoración. Se sienten bien. Así como. Hogareñas. Como que quieres estar tomándote un tecito. Un chocolatito. Se siente bien bonito. Así que ya. Me voy a poner. Aunque me vale que digan. Que es muy temprano. Y es que siempre empiezo. Mis temporadas de adornar. Antes que todos los demás. Pero. Para disfrutarlo. Así que es lo que vamos a hacer. Para mi esposo. Así que ya vamos. Para Walmart. Me muero de las ganas. Ya de empezar a arreglar mi casita. Así que. Nos voy a comprar unas 5 o 6. Porque son las que me hacen falta. Ok. Y voy llegando de Walmart. Se me olvidó mi cámara. En el carro. Y ya no pude vloggear. Fui al cortito. Que casi no hay cosas. Y ni les enseñé a mí. El peinado que me aventé. Nada más me hice una trencita aquí. Y el chongazo. Loco. Que ya no sé ni cómo peinarme. Con el pelo recogido. Pero me lo amarré tan fuerte. No sé si alcancen a ver. Y ya siento que parezco. De esas chinitas. Porque los ojos los sentía. Rasgados. Rasgados. Y es de esas veces que siento. Que me va a doler la cabeza. Me va a doler el cabello. Cuando me lo deshaga. Pero. Ay bueno. Compré estas. Calabacitas. Nada más encontré cuatro. Pero mañana voy a ir otra vez. A ver si encuentro más. Mañana me voy a poner a adornar la casita. Y compré estas. Que a mí me encanta. El café. Y después. Bueno. Mi esposo me lo prepara así. Hace el cafecito. Después le pone. De esta. Y tantita canela arriba. Y sabe. Delicioso. Mi café. Es decir. Nunca voy a renunciar a él. Mi hermana me dijo. Tienes que dejar el café. Si quieres bajar de peso. Pero no. O sea. El café. No puedo. Dejaría la cerveza. Dejaría todo. Menos el café. Café. No quiero. Y ni les enseñé. Que compramos estas. Fresitas. En San Antonio. Y vean que bonitas. Están enormes. Les voy a enseñar. El tamaño de mi mano. No sé si alcancen a ver. Y este está súper. Súper. Súper grande. Compramos estas. Y no las quiero marear. No las quiero marear. Y compramos estos otros. Chilitos. No. No. Está rascando la alfombra. Y vean como ya la dejó por allá. Vean como anda ahí loco. ¿Qué perdiste? ¿Tu muñeco? Oh. Su pelota. Es un desmaye. Es un desmaye. ¿Qué veis? ¿Eh? ¿Qué tanto estás buscando? ¿Tienes tu muñeco allá afuera? ¿A dónde está tu muñeco? Déjenme ver si se lo saco. Me olvidó también enseñarles este otro. Que es como un nopalito. Que compramos también allá en San Antonio. Y mi esposo le puso las luces verdes. Así que vean qué bonito se ve. Es como de puro aluminito. Y nos dieron una rebaja. Ella solita nos dio la rebaja. Por 80 dólares. Vean qué bonito. Mi bebé. Bueno, así yo le digo. Mi bebé quiere volar su helicóptero. El helicóptero. Que este se lo regalé hace como 5 años, 6 años. Pero creo que ya no sirve. Ya no prendió. Y lo está tratando de arreglar. Pero ya no sirvió. Ahora vamos a tener que comprarle otro. Navidad ya viene. Ok, y Oliver se está muriendo de las ganas de venirse al agua. Y vamos a aventarla. ¡Bum! ¡Estás loco! Ya no se aguantaba. Luego, luego me moja toda. ¡Dámela! ¡Dámela pelota! ¡Dame pelota! Ok. ¡Una, dos, y tres! ¡Ay, qué rica agua! Yo me iba a meter, pero tengo que editar un video. Así que no puedo. Voy a ir a sacar las cosas de allá arribita. Tenemos un cuartito donde guardamos. Creo que nunca se los he enseñado. Es muy chiquito, pero guardamos todas las cositas. Y de verdad que... ¡Ay, no sé si alcancen a ver mi iluminador este! Este es el más chulo que yo he tenido en toda mi vida. Y eso que es líquido. Y ya les he hablado muchísimas veces de él. Aquí tengo que poner... Tiene llave. Déjenme ver si puedo abrir porque está medio oscuro. Ok. Y ya por fin pude abrir. Y todo esto que tengo aquí... Estos son de pura Navidad. Todas esas cajas es de Navidad. Y esta es ropa de invierno. Y esta es ropa de invierno. Y aquí arriba está el ático. Ay, no sé ni cómo hacerle. Creo que allá tengo más cositas. Y esto es de... De ahorita de lo que necesito. Dejen ver qué encuentro. ¿Qué se creen? Que no encuentro todas las cosas que tengo. Nada más encontré poquitas, pero... Ay, este cabello no lo aguanto. Pero imagínense buscarlo en todo este desmouser que tengo. Miren. ¿Sabes qué buena? ¿Ustedes creen que voy a abrir toda esa cajería? No. Nada más encontré esos poquitos. Que son casi puros espantapájaros. Y es todo lo que encontré. Pero pues a ver qué puedo hacer. Y ya conforme... Vayan encontrando, pues los voy poniendo. Y ¿saben qué? Que se me ocurrió. Que podemos irnos todas, todos. A las tiendas de segunda. Porque hay veces que ponen como que cosas bonitas. Como cosas de... De esta temporada. Pero en rebaja. Así que es lo que pienso hacer. Porque no voy a buscar en todo esto. Me voy a tardar años. Y luego... No, no, no. Nada más con eso. Ok. Y yo creo que aquí voy a despedir el vlog. Estaba enojadísima hace ratito. Porque estaba editando mi video del fin de semana. Y no sé cómo se me borró todo lo de un día que... Del sábado que nos... No. Del viernes que nos fuimos. Se borró todititito. No sé cómo pasó. Pero... Cómo me da coraje que eso pase. Porque todo mi trabajo de estar ahí vloggeando y haciendo cosas... Quedó en la basura. Pero bueno. Les pude salvarlo del sábado y del pedacito del domingo. Así que les mando un besotototote. Besototote. Nos vemos para mañana si Diosito nos los permite. Y ahorita me voy a echar un durazno de cena. Porque créanlo o no. Ya me dio hambre otra vez. Así que nos vemos para mañana si Diosito nos los permite. Mi esposo y Oliver están afuera en la alberca. Y yo sigo... Bueno. Sigo editando. Ya lo estoy subiendo a ver cuánto tarda. Pero bueno. Muchos, muchos, muchos besos. Las quiero muchísimo. Y hasta mañana.